Este martes se lleva a cabo el esperado homenaje a Felipe de Edimburgo en la abadía de Westminster de Londres, una cita en la que se espera la asistencia de importantes figuras de todas las casas reales del mundo. La reina Leticia y el rey Felipe no se perderán el servicio religioso, aplazado desde el año pasado por las restricciones sanitarias de la pandemia. Es en esta importante cita que la consorte española se verá cara a cara con quien es conocida como su archienemiga, la consorte de Grecia, Marie Chantal. Ambas se verán las caras en esta oportunidad, luego de tres años del penoso incidente que marcó para siempre su relación. La tensión entre la reina Leticia y Marie Chantal tiene sus orígenes en abril de 2018 tras la misa de Pascua en Mallorca. Cuando Leticia y Sofía protagonizaron un rifirrafe ante las cámaras que quedó para la historia de la familia real. Ese día es recordado en toda España porque Leticia impidió que la suegra se fotografiase con sus hijas Leonor y Sofía, dejando unas imágenes nada agradables que fueron muy criticadas por la prensa. Ante la existencia de dichas imágenes, Marie Chantal no dudó en juzgar a la reina Leticia en Twitter, asegurando que la esposa de Felipe VI había mostrado su verdadera cara. Una afirmación que puso a Leticia aún más en el centro de las críticas y que no le agradecería para nada a su par de Grecia. Tras el incidente, varias revistas dieron fe de que Marie Chantal envió ropa de su propia firma para la princesa Leonor y la infanta Sofía con el fin de propiciar un acercamiento con la reina. Sin embargo, Leticia no sólo nunca le puso estos conjuntos a sus hijas en público, sino que tampoco agradeció el detalle. Cabe destacar que la última vez que se vieron Marie Chantal y Leticia fue en Tatoy, Grecia, en la celebración del 50 aniversario de la muerte del rey Pablo, abuelo de Pablo y Felipe. ¡Gracias!